Llamamos a participar en la gran movilización que han convocado los sindicatos de clase en defensa de los salarios, la negociación colectiva el próximo 3 de noviembre en Madrid. La clase trabajadora está sufriendo duramente las consecuencias de la escasez, la falta de suministro y una alta inflación. También sufrimos las consecuencias por la fuerte subida de los tipos de interés que ha promovido el Banco Central Europeo. Todo esto está teniendo una fuerte repercusión en la subida de los precios de los productos, en la subida de la energía de nuestros hogares en el transporte. En España la inflación se ha situado en septiembre en un 9%, los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo y encima, si no fuera poco, la patronal bloquea la negociación colectiva, se opone a incrementar los salarios y a incluir cláusulas de revisión salarial, a la vez que también se posiciona en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. No es algo nuevo, la derecha y la ultraderecha se oponen frontalmente a toda propuesta, por limitada que sea, que signifique una mayor intervención pública, fiscalidad progresiva, políticas sociales y redistributivas que vengan a aligerar la carga, el sufrimiento de las familias trabajadoras. Y por eso es momento de pasar a la acción, es momento de salir a defender los salarios, los derechos sociales y laborales, los derechos políticos, es momento de salir a luchar por las pensiones, por los servicios públicos dignos, por una fiscalidad progresiva, por una redistribución de la riqueza y que pague más el que más tenga y recibe más el que más lo necesita. Y para ser frente a todo esto necesitamos que la gente tome las calles, que la gente venga a defender los sectores estratégicos de nuestra economía. Por ello, os convocamos el próximo 3 de noviembre todos y todas a Madrid.